Grupo Cero Televisión Hola, hola, podemos empezar, podemos empezar, bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias. Contento estar aquí en ese nuevo programa de Poesía Más Poesía. Y para iniciar ese programa vamos a recordaros o a informar que existe una maravillosa revista que se llama Poesía Más Poesía punto com, que es de distribución gratuita al alcance de cada uno. Es decir, que esos programas que hacemos en vídeo después están trasladados a papel para que uno pueda volver a leer y que, bueno, que eso y que pueda seguir corriendo otro camino que los vídeos. ¿Y sabéis qué poeta tenemos hoy? Y después de pasar por México, por Cuba, llegamos finalmente a Málaga. Málaga, ¿cuántos jóvenes de Málaga, eh? Nos vamos a Málaga. Ahí los galletanos, con Rafael Alberti y este del sur, ¿cuántos del sur de España? El sur, la cosa buena, ¿verdad? Pues nos vamos a conocer a Emilio Prados Such. Es un poeta nacido en Málaga el 4 de marzo de 1899, año en que Simon Freud publica La interpretación de los sueños, donde trata de exponer la importancia de su descubrimiento sobre el inconsciente y que va a dejar marcadas influencias en la poesía de Emilio Prados. Es considerado un poeta de la generación del 27, es decir, de uno de esos grandes poetas y admirado por nosotros por la importancia en la creación poética. Emilio tuvo una niñez económicamente holgada. Su padre, que había trabajado en las minas de Río Tinto, también había sido carpintero, era dueño de una importante mueblería, es decir, que tenía una situación muy acomodada. La figura del padre va a ser muy importante en la educación y el desarrollo de sus tres hijos, Emilio, Miguel e Inés. Y les va a ofrecer una educación burguesa, aunque sin perder de vista los orígenes humildes de la familia. Emilio va a tener una infancia marcada, bueno, a lo largo de toda su vida, pero su infancia va a estar marcada, sus primeros años de juventud, por su situación delicada de salud. Va a pasar temporadas largas en los montes de Málaga, acompañado por su madre, donde va a acentuar ahí su pasión por la naturaleza, que antes, bueno, ya se había revelado en la cercanía al mar. Y ese aislamiento, tener que marcharse periódicamente de Málaga, de la ciudad, de su entorno, pues parece que va a agudizar un particular retraimiento que siempre le va a caracterizar. Según Vicente Alexandre, que fue ya un amigo en la niñez, como decía Norma, Vicente Alexandre sevillano, pero pasó largas temporadas en Málaga y coincidió en esa niñez con Emilio y decía de él que era un niño alegre y bullicioso, muy amigo de sus compañeros. Luego van a ser compañeros en la generación del 27 y en la poesía. Sus primeros 15 años van a transcurrir en Málaga, donde estudia el bachillerato en el Instituto Vicente Espinel y va a comenzar a relacionarse ahí, en la ciudad, con la bohemia artística que se reunía en Tertulias en el Café Inglés. Creo que hoy ya está desaparecido ese lugar. Y donde va a conocer a jóvenes poetas como Manuel Alto Laguirre, otro poeta que veremos también próximamente malagueño, también de la generación del 27, José Moreno Villa, José María Hinojosa o José María Subirón. En el año 1914 va a obtener una plaza en el Grupo de Niños de la Residencia de Estudiantes de Madrid, en el Instituto Libre de Enseñanza, que ya hemos dicho que tuvo también una particular relevancia en todos esos jóvenes de la época. Y ahí va a tener como profesor a Juan Ramón Jiménez, quien junto con la afición a los libros, inculcada por el abuelo de Emilio, Miguel Suc y Suc, va a determinar quizá esa relación con Juan Ramón Jiménez, esa cercanía a la poesía. Se inicia en filosofía, estudiando a Platón, con García Morente, y va a ir ampliando sus lecturas en poesía, con clásicos españoles, con Mallarmé, con Valéry. Y, bueno, como decimos, Juan Ramón Jiménez va a influir en él y en los compañeros de esa generación. Dos años después, en 1918, se matricula en la Universidad Central con la intención de estudiar ciencias naturales. Y se va a incorporar al Grupo Universitario de la Residencia de Estudiantes en Madrid, que se va a convertir, como sabemos, en un punto convergente de ideas vanguardistas e intelectuales de Europa. Para nosotros esto es ya conocido, cercano, y estamos identificados también con el papel que ese espacio reunió para la cultura de esa generación. Pero hay hoy en día muchas personas que les suena eso de la Residencia de Estudiantes, pero verdaderamente no saben lo que es y lo que supuso. Así que les animamos a ojear un poquito en internet y ver que está aquí en Madrid, que fue un hito en la historia de España y que, bueno, que también si tomamos ese recuerdo histórico nos damos cuenta de la importancia de cuidar las instituciones y de fomentar esa idea de intercambio y esa idea de la importancia de la cultura en todas las clases sociales. Se puede visitar el lugar. Se puede visitar. No es lo mismo que era antes, pero lo que tenemos que extraer de ahí es esa idea de que jóvenes de otras provincias o jóvenes artistas, porque no solo eran literatos, sino que eran artistas científicos de otros países, pues tuvieran un punto de reunión para conocerse, para compartir ideas, para extrapolar todos esos movimientos que en la época producen la energía de nueva creación y es en ese enriquecimiento y en ese espíritu también grupal que da como producto efecto, en este caso, esta generación y que también toma contacto con importantes intelectuales y creadores de otros países. Así que hay que alimentarse para que las cosas salgan bien. En este talgo de cultivo se va a formar la generación del 27 y es aquí donde Emilio Prado se entabla amistad con Federico García Lorca, con Luis Buñuel, con Juan Vincenzo, con José Bello y con Salvador Dalí. Dalí también. Exacto. De esta época datan sus primeros poemas, aunque sus primeras publicaciones van a ser resultados de la poesía escrita entre 1923 y 1925. Es decir, Emilio escribe mucho a lo largo de toda su vida, parece que no dejó de escribir, pero no va a publicar tanto, sobre todo en los primeros años de su vida no publica. Sus amigos, sus compañeros le decían que publicara y él era bastante reticente. Luego comienza a realizar algunas publicaciones, pero va a ser mucho más adelante y en el exilio cuando ya empiezan la actividad en la publicación de su propia obra. También esto es relevante y luego vemos que hay una obra completa traducida, que hay un montón de libros publicados del poeta, así que es bastante prolífico, pese a que pase inadvertido, porque todos conocemos a Lorca o Buñuelca, pero muchos no conocemos la obra de Emilio Prado. Cae una vez más enfermo, hemos dicho que en 1918 comienza la universidad y comienza la residencia de estudiantes en ese grupo universitario, pero un año después nuevamente se tiene que retirar de los montes de Málaga para cuidar su salud. Vuelve al año siguiente a la residencia, pero vuelve a tener una recaída en su afección pulmonar y tan grave que le dicen que se va a morir. Su hermano Miguel le acompaña para ser internado en el sanatorio de Davos Plats en Suiza, ese sanatorio de enfermos pulmonares tan conocido por la obra de Thomas Mann La montaña mágica, de la que también hay una película, es un espacio donde había personas que morían allí. Él también va a relatar ese temor de quién va a ser el próximo muerto, como vemos en esa obra de Thomas Mann y en su caso afortunadamente se restableció, pero que iría en sus apenas 22 años pues iría con una perspectiva un poco lúgubre. Allí pasa cerca de un año a orillas de la muerte contemplando la naturaleza, ayudando a más de uno de los otros internos a bien morir y entrando de vez en cuando en los juegos morbosos, dice el relator, con los pacientes que se distraían en esa agonía. Escribió furiosamente, entre otras cosas, un diario que incompleto quedaría inédito hasta después de su muerte. Cuando le anuncian por fin su curación, Prado ya sabía que iba a ser un poeta. Voluntad que se fortalecería cuando al salir de ahí acompañado por su hermano Miguel, que va a ser un neuropsiquiatra en el futuro de su hermano, pues le acompaña y viajan a París. En París, que es un centro neurálgico en aquel entonces de la actividad artística y literaria, el mundo de las vanguardias, pues allí se va a encontrar con todo ese movimiento. Dice, cuando faltaba muy poco para que André Breton firmara el manifiesto surrealista, estaba Reverdy hablando del delirio con dedos de cristal, a Mac Jacob, a Braque, a Bleschendranz, a Vicente Eudobro, es decir, que está todo ese caldo de cultivo. Allí se va a encontrar con Picasso, otro malagueño de Pro, que dice que pasaron una tarde en el café de la Rotón y que eso le va a influir también mucho a él, en todo lo que vive en París, justo salido de la clínica. Vuelve a Málaga, ya dispuesto a entender, ha tomado lección de ese vanguardismo, dice que ya en España había iniciado Ramón Gómez de la Serna. Frente al mar dedica tiempo a la contemplación, a lecturas, dice, poco vanguardista, Platón, San Juan de la Cruz, Freud, los evangelios, una biografía de San Francisco, ahí va a tener una ruptura amorosa con una novia o una relación que tenía con Blanca Laguel, una joven de la alta sociedad malagueña del que vivía, había enamorado de ella y había escrito un montón de páginas sobre ella en el diario. Ahí decide, parece que le afectó muchísimo esa ruptura y decide irse de Málaga a bastantes vueltas en medio en estos primeros años. Se va a estudiar filosofía en el año 1926 a Friburgo, donde va a aprender suficiente alemán para leer a Novalis, a Horderling, poetas románticos, idealistas. Dice que luego en su exilio en México van a ser dos de sus pensadores predilectos. En este tipo de años, 21-22, la vida alemana no giraba, sin embargo, sobre Novalis o Horderling. Predominaban los conflictos sociales y políticos, la revolución bolchevique influye en toda Europa y Prado es por primera vez testigo de la violenta lucha de clases que va a marcar las décadas del 20 y del 30 y que desemboca en España en la guerra civil española. Antes de continuar, me parece que podemos comenzar con la primera ronda de poemas que la mejor forma de conocer a un poeta sabemos que es a través de su poesía. Emilio Prados Meditación bajo un misterio ¿Qué pupila interior detrás del sueño erige el hondo nacimiento de esta imagen? Brotó, emergió, se clavó al cielo, sangre, cristal, espejo de su carne, como flecha del tiempo que un arco invisible escapara hacia el aire. ¿Pero qué estrella busca? ¿Qué pájaro? ¿Qué flor? ¿Qué lejano enemigo? ¿Qué fruta madura donde dejar el triunfo de su tino? No lo sabe. Vuela, vuela tan solo. Emerge limpia de su espada, flecha en creación de eterno en marcha, su punte fuego y pluma, su sombra de sombra su timón que en la luz raya y en la noche funde. Luego es sombra su punta y con la pluma en llamas vuela y vuela la flecha ya en órbita enlazada. Es redonda, ¿redonda? Es infinita. Se sumerge y emerge a la vez que resbala, busca, hiere y se deja quebrar para nacer más clara del fondo de su espejo, sangre, cristal y cielo de su carne, como imagen al sueño que sin sueño soñara. No es todo pensamiento, bajo el pensar sus alas viven presas y es libertad lo que a la flecha arrastra. Es un poema del libro de Nadador sin cielo, 1924-1926. Lo irreparable. Cuando nos separamos, cuando huiste, quedamos solo uno, tan solo una semilla, un huerto, un solo árbol. Después, cuando volviste, cuando nos encontramos de nuevo, no nos reconocimos, éramos dos y ahora para siempre, dos árboles, dos sombras, dos silencios. Agosto en el mar. Arde el sol sobre las playas como una navaja abierta, su verde cuchilla el mar tiende brillante en la arena. Tiembla la siesta en el agua como un asco a cara piedra encendida por agosto su boca de fuego enseña. Medio desnudos, descalzos, hambre tan solo en su espera, dolor solo en sus caras, solo en sus sueños tristezas. Cuerpos o sombras de cuerpos que del cuerpo ni aún les deja la figura de su nombre, la carga de sus miserias, silenciosos y encorvados bajo las tirantes cuerdas que clavándose en el mar las amplias redes sujetan. Los pecadores repasan las horas de su pobreza. Sangrando, sus pies se apoyan sobre la candente arena que al cubrirlos con su fuego llagas abiertas les deja. sin y en silencio la jábega, la sierga prosigue lenta y el trabajo y la esperanza en sed y rencor se truican. Sujeta al pecho la tralla, la sangre en sus venas seca, el dolor en sus miradas y en sus odios la conciencia. Ciergan, ciergan, ciergadores una miserable pesca que ya prendida en las redes temblando aún viva les muestra mayor hambre a su descanso, menor justicia a su fuerza. Si ni el silencio la jábega hierve en el aire la siesta, arde el sol sobre las playas como una navaja abierta su verde cuchilla el mar clava brillando en la arena. Del libro Calendario Incompleto del Pan y el Pescado Calendario Incompleto del Pan y el Pescado de 34 33 Sueño Te llamé Me llamaste Brotamos como ríos Alzáronse en el cielo los nombres confundidos Te llamé Me llamaste Brotamos como ríos Nuestros cuerpos quedaron frente a frente vacíos Te llamé Me llamaste Brotamos como ríos Entre nuestros dos cuerpos qué inolvidable abismo Qué lindo La reiteración me encanta ¿no? Te llamé Me llamaste Me llama la atención que por ejemplo en internet hay pocos poemas de Emilio Prado y todo muy una temática muy restringida su soledad amor cuando tiene variedad de temas y formas muy delicadas Muy bien Cerré mi puerta al mundo Cerré mi puerta al mundo Se me perdió la carne por el sueño Me quedé interno mágico invisible desnudo como un ciego Lleno hasta el mismo borde de los ojos me iluminé por dentro Trémulo transparente Me quedé sobre el viento igual que un vaso limpio de agua pura como un ángel de vidrio en un espejo Negación El vampiro del sueño te ha chupado la sangre No suena la palabra en nuestro encuentro y es demasiado gris el aire El idilio de cera ha durado bastante pero ya demasiado pesa ya demasiado la tierra de la noche sobre la irrealidad de nuestro instante El sueño decolora los trajes da arrugas al presente y corta nuestros pies al invítalo al baile Es en él el futuro a través de la bruma cansada de su tarde el eco el eco de un deseo reflejado en la fría lámina de su estanque carnaval de ceniza con careta de alambre sainete de las sombras y tragedia de nadie Cuando por él me alejo cansado inútilmente de abrazarte parece que la muerte pasea entre los dos abanicándose y nuestros besos densos con trabajo se abren como flores de yeso sin pistilo ni estambres El idilio de cera ya ha durado bastante caracolea el día con sus crines de esmalte y el abanico de oro abre su varillaje De la ciudad del sueño seremos emigrantes preparado está ya e impaciente el sensible trineo de mi carne del tiempo del libro tiempo veinte poemas en verso y el sol encuentro y el sol brilló en la noche como un clavel de plata nuestros besos murciélagos volaron de alma en alma y el cambiarnos de cuerpo bajo la colcha malva fue un cambiar de antifaz bajo el agua nuestros besos murciélagos volaron de alma a alma así la cárdena gardenia de mi sueño fue lentamente deshojada y el sol brilló en la noche como un clavel de plata de mosaico poemas con especismo bueno seguimos con la biografía del poeta se había ido a Friburgo a estudiar filosofía al volver a España pasa brevemente por Madrid y ya en Málaga inicia su actividad como editor en la imprenta que había comprado su padre se llamaba imprenta sur y ahí va a trabajar junto al poeta Manuel Alto Laguirre otro poeta como hemos dicho de la generación del 27 de esos talleres de la imprenta sur van a salir publicados gran parte de los títulos de los poetas que luego vamos a conocer de esa generación ahí fundan la revista Litoral que se edita entre 1926 y 28 que luego continúa con otras personas sigue publicando en Málaga y en esa revista Litoral todos esos compañeros de la generación van a reunir ahí poemas dice Alberti Fernuda Alexandre García Lorca Morena Villa texto de Guillén Salinas Bergamín algún dibujo de Picasso luego se va a incorporar a la dirección José María Hinojosa es decir que interesante labor con nuestros compañeros ahí va a trabajar Emilio Prados como un obrero más ataviado con un mono azul se encontraba en una calle la imprenta sur cercana al puerto de Málaga y Manuel Alto de Aguirre la describía así nuestra imprenta tenía forma de barco con sus barandas salvavidas faroles vigas de azul y blanco cartas marinas cajas de galletas y vino para los naufragios era una imprenta llena de aprendices uno manco aprendices como grumetes que llenaban de alegría el pequeño taller que tenía flores cuadros de Picasso música de Manuel de Falla y libros de Juan Ramón Jiménez en los estantes de los casi 25 libros escritos entre 1918 y 1938 solo va a llegar a publicar seis y esto no siempre de forma completa Prados recuido en Málaga a partir de 1926 se aparta de forma voluntaria y eso le coloca al margen un poco del mundo literario en esos años tan decisivos para los miembros de su generación su aislamiento y también se ve en su poesía es solo aparente su compañero le decía le llamaban un poco raro porque bueno buscaba más ese apartamento pero en su poesía la verdad que no se nota para nada es aparente ese aislamiento y constituye más una forma de rebeldía frente al grupo más que un espontáneo mutismo sobre todo si tenemos en cuenta que es el periodo en el que alterna la labor editorial en el litoral elementos del pensamiento griego perdón con su interés por el surrealismo con la escritura de obras en las que funde su elemento del pensamiento griego de otros provenientes del romanticismo y de las vanguardias europeas el palo es una barriada pesquera de Málaga muy conocida por aquellos que visitan Málaga es un barrio que era de pescadores y ahora es muy turístico pues en aquella época pues a él le encantaba irse a la playa y estar ahí entre la gente humilde entre los pescadores y muchas veces invitaba a estos chavales a su casa a la casa de sus padres en la calle Larios que es la calle más conocida de Málaga y su madre pues se espantaba de ver a esos muchachos a esos chicos pobres y humildes ahí de la playa pues que venían a comer el compromiso social de Emilio Prado se va decantando por un progresivo interés hacia los sectores más pobres y desfavorecidos de la sociedad va a participar en la creación del sindicato de artes gráficas de Málaga con los trabajadores de la imprenta inicia una campaña de propaganda política entre los pescadores campesinos y obreros malagueños y organiza grupos para leer a Marx y difundir su pensamiento así lo recordaba Manuel Alto Lagirre vivía en la playa enseñando a leer a unos niños abandonados a una generación de pescadores allí pasaba su tiempo sin querer saber nada de la literatura medio desnudo para no sentir el peso de su traje mejor que el de sus camaradas predicando con su conducta y su palabra un extraño evangelio así durante unos tres o cuatro años Prados vive y trabaja en el mismísimo centro de los quehaceres de su generación aunque su tendencia a la contemplación pues le crea esa fama que hemos dicho antes de solitario que como nos dice Alto Lagirre no es solitario sino que estaba con otras personas tiene otro desengaño amoroso que se sabe muy poco y entonces Prado decide terminar con la revista litoral y desaparece prácticamente de la escena literaria y ya no va a reaparecer públicamente hasta la segunda república cuando al igual que Alberti Rafael Alberti y otros latinoamericanos como Pablo Neruda y César Vallejo va a dedicar sus esfuerzos a la poesía sociopolítica escribe por entonces libros que leía en voz alta pero que van a quedar inéditos andando andando por el mundo la voz cautiva y calendario del pan y del pecado romancero político social que inicia en el que luego durante la guerra civil va a ser el género poético principal de los poetas republicanos con ese libro Prado plantea pronto en su obra cuestiones humanas y de pensamiento que exceden la perspectiva oficial esencialmente formalista que va a recomendar Gerardo Diego en el prólogo a su antología del año 32 en este sentido parece que esa antología de la poesía española de Gerardo Diego va a ser muy relevante bueno también bajo el criterio de Gerardo Diego pero aquí parece que Emilio Prado no quería salir en ese libro y sin embargo le sacaron y no quería salir me gustaría que le diéramos la siguiente ronda de de poemas por favor nuevo amor este cuerpo que Dios pone en mis brazos para enseñarme a andar por el olvido no sé ni de quién es al encontrarlo un ángel negro una gigante sombra se me acercó a los ojos y entró en ellos silencioso y penaz igual que un río todo lo destruyó con su corriente los íntimos lugares más ocultos visitó alborotó fue levantado violento dulce atropellado y roto a otro mundo en los bordes de mi beso única flor aún vive en el espacio que más fecundo ardor cambió la ausencia luego en mi carne abrió sus amplias alas clavándome sus plumas bajo el pecho todo temblor y anuncio de otras dudas no sé qué vida así podrá encenderme la entrada de este ángel soy un templo arruinado desde que vino a mí paró el vacío como puerta cerrada de lo eterno y lo que fui no sé quizá lo sepa cuando este cuerpo vuelva a abandonarme y yo vuelva a nacer desde mis labios despegado al calor al calor que los concibe más hoy por fin he detenido al día le he destrozado el corazón al tiempo aunque dentro de mí como una daga siento al ángel crecer que me atormenta bueno no se sabe de qué libro es ni de qué cuando era primavera en España cuando era primavera en España frente al mar las grandes mariposas de la luna fecundaban los cuerpos desnudos desnudos de las muchachas y los nardos crecían silenciosos dentro del corazón hasta tapamos la garganta cuando era primavera cuando era primavera en España todas las playas convergían en un anillo y el mar soñaba entonces como el ojo de un pez sobre la arena frente a un cielo más limpio que la paz de una nave sin viento en su pupila cuando era primavera cuando era primavera en España los olivos temblaban adormecidos bajo la sangre azul del día mientras que el sol rodaba desde la piel tan limpia de los toros al terrón embarbecho recién movido por la lengua caliente de la asada cuando era primavera cuando era primavera en España los cuando era primavera en España los cerezos en flor se clavaban de un golpe contra el sueño y los labios crecían como la espuma en celo de una aurora hasta dejamos nuestro cuerpo a su espalda igual que el agua humilde de un arroyo que empieza cuando era primavera cuando era primavera en España todos los hombres desnudaban su muerte y se tendían confiados juntos sobre la tierra hasta olvidarse el tiempo y el corazón tan débil por el que ardían cuando era primavera cuando era primavera en España yo buscaba en el cielo yo buscaba las huellas tan antiguas de mis primeras lágrimas y todas las estrellas levantaban mi cuerpo siempre tendido en una misma arena al igual que el perfume tan lento nocturno de las magnolias cuando era primavera pero hay tan solo cuando era primavera en España solamente solamente en España antes cuando era primavera del libro penumbres ciudad sitiada entre cañones me miro entre cañones me muevo castillos de mi razón y fronteras de mi sueño donde comienza mi entraña y donde termina el viento no tengo pulso en mis venas sino zumbidos de trueno torbellinos que me multitudes que me empujan ojos que queman mi fuego bocanadas de victoria himnos de sangre y acero pájaros que me combaten y alzan mi frente a su cielo y ardiendo dejan las nubes y tembloroso mi suelo allá van pesadas moles cruzan mis venas de hierro toda mi hiermesa guarda parapetada en mis huesos compañeros del presente fantasmas de mis recuerdos esperanzas de mis manos y nostalgias de mis juegos todos en pie a defenderse que está mi vida en asedio que está la verdad sitiada amenazada en su pecho pronto en pie las barricadas que el corazón está ardiendo no han de llegar a apagar los negros disparos de hielo pronto deprisa mi sangre arremolina me entero levanta todas mis armas mira que aguarda en el centro temblando un turbión de llamas que ya no cabe en mi cerco pronto a las armas mi sangre ya me rebosa el fuego quien se atreva amenazarme tizón se le hará su sueño ay ciudad ciudad sitiada ciudad de mi propio pecho si te pisa el enemigo antes de verme muerto castillos de mi razón y fronteras de mi sueño mi ciudad está sitiada entre cañones me muevo donde comienzas Madrid o es Madrid que eres mi cuerpo lindo aquí se parece a Miguel Hernández ¿no? de la guerra sí alba rápida pronto deprisa mi reino que se me escapa que huye que se me va por las fuentes que luces que cuchilladas sobre sus torres se enciende los brazos de mi corona que ramas al cielo tienden que silencios tumba el alma que puertas cruza la muerte pronto que el río se escapa que se derrumban mis sienes que remolino en mis ojos que galopar en mi frente que caballos de blancura mi sangre en el cielo vierte ya van por el viento suben saltan por la luz se pierden sobre las aguas ya vuelven redondos limpios desnudos que primavera de nieve sujetadme el cuerpo pronto que se me va que se pierde su reino entre mis caballos que lo arrastran que lo hieren que lo hacen pedazos vivo bajo sus cascos celestes pronto que el reino se acaba ya se le tronchan las fuentes hay limpias yeguas del aire hay banderas de mi frente que galopar en mis ojos ligero el mundo amanece muy lorqueano así como de cuerpo perseguido parecido al romancero ¿no? a la música que tiene y a Lorca ¿no? claro a mi también me recordó al galopar de Alberti Alberti ¿no? si el tipo no está aislado para nada una generación llegada a Federico García Lorca alamedas de mi sangre alto dolor de olmos negros que nuevos vientos lleváis que murmuran vuestros ecos que apretáis en mi garganta que siento el tallo de hielo aún más frío que la muerte estrangular mi deseo que agudo clamor de angustia rueda corazón adentro golpe a golpe retumbando como campana de duelo ahuecándome las venas turbando mi pensamiento prendiendo mis libres ojos cegando mi vista al viento qué rumor llevan tus hojas que todo mi cuerpo yerto bajo sus dolientes ramas ni duerme ni está despierto ni vivo ni muerto atiende a la voz de ningún dueño que va como un río sin agua andando en pie por un sueño con cinco llamas agudas clavadas sobre su pecho sin pensamiento y sin sombra vaga con temblor de espectro por ciudades y jardines al mar libre y en los puertos triste pájaro sin alas acribillada luceros alamedas de mi sangre decid qué amargo secreto mordió las sanas raíces que os dan vida y movimiento vine de Málaga Roja de Málaga Roja vengo vine lleno de banderas y toda la sangre ardiendo llegué a Madrid perseguido de enemigos pensamientos aún con rumores de lucha y con zumbidos de truenos más allá de mil brazos traía alrededor de mi cuerpo saludando mi alegría desatando mi silencio amigos vengo de Málaga aún me duele aún me huele a sal el sueño me huele a pescado y gloria a espuma y a sol de fuego mucho que contar os traigo mucho que contar y bueno amigos os hallé a todos alegres en vuestros puertos ¿en dónde está Federico? a él solo a él solo de menos hecho y a él tengo más que contarle mucho que contarle tengo ¿en dónde está Federico? solo responde el silencio un temor se va agrandando temor que encoge los pechos de noche los olivares alzan los brazos gimiendo la luna lo anda buscando rodando lenta en el cielo la sangre de los gitanos lo llama abierta en el suelo más gritos lleva la sombra que estrellas el firmamento las madrugadas preguntan por él temblando de miedo qué gran tumba esta distancia que calla su hondo misterio vengo de Málaga roja de Málaga roja vengo levántate Federico álzate en pie sobre el viento mira que llego del mar mucho que contarte tengo Málaga tiene otras playas y grandes peces de acero con mil ojos vigilantes defienden firmes su puerto ¿en dónde estás Federico? yo este rumor no lo creo yo este rumor no lo creo como me duelen las balas que hoy circundan tu recuerdo como me duelen las balas que hoy circundan tu recuerdo desde Málaga Granada rojos pañuelos al cuello gitanos y pescadores van con anillos de hierro sortijas que envía la muerte a tus negros carceleros aguárdame Federico mucho que contar que contar te espero entre Málaga y Granada una barrera de fuego muy bien qué bonito canción para los ojos lo que yo quiero saber es dónde estoy dónde estuve sé que nunca lo sabré adónde voy ya lo sé dónde estuve dónde voy dónde estoy quiero saber pues abierto sobre el aire muerto no sabré que soy vivo lo que quise ser hoy lo quisiera llover no mañana hoy onceava composición de lugar uno décima décimo primera décimo primera composición de lugar uno ahora en lo veloz lo lento ahora interno lo exterior cayéndose alza lo incierto y va a cumplirse ya empieza con fidelidad sin piel en un cuerpo solo un mundo acción total a meterse desde él mismo en él llevado hacia él calle de todos los días el pan nuestro deja el sol cruza hacia el jardín nunca sentido de enfrente que en sombras cautivo el centro de su comunión le niega lo incierto se encarna en fe acto de vida se ordena después antes luego en mito y en ley de ahora quizás cuaja y descuaja sin nombre sitio de llamada espera de cruz de centro de cruz de vértice al aire revuelos 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 ¿eh? transparencias del jardín tres palomas luz más luz más luz divierten lo incierto del libro la piedra escrita de 1961 aquí se puso a jugar uno de sus últimos debe ser ¿no? si 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 se ve ahí como es más surrealista la verdad que juega más Lorca lo llamaba el cazador de nubes y comienza a decantarse hacia posiciones de izquierda a partir de 1932 su poesía se convierte en social y política y su lucha decidida en favor de los intereses republicanos en los inicios de la república Emilio Prados ya es un hombre comprometido con la sociedad de su tiempo abrazando la causa de los más desfavorecidos colabora con la revista Octubre y en el año 1934 su posicionamiento de izquierda es absolutamente firme iniciada la guerra civil Emilio sale de Málaga para incorporarse en Madrid a la alianza de intelectuales antifascistas junto con Rafael Alberti María Teresa de León Miguel Hernández Manuel Alto Laguirre José Bergamín María Zambrano Serrano Plaja etcétera como la de los demás poetas de la república su misión principal durante la guerra es hacer propaganda en los sindicatos o en los frentes y tal vez muy especialmente leer por radio sus romances probablemente los más extraordinarios de los muchos escritos entonces al calor de esta tragedia trabajó también durante un tiempo en la guardería infantil del Socorro Rojo colaboró en la revista El Mono Azul y ya en Valencia y en Barcelona junto a María Zambrano Antonio Sánchez Barbudo y otros en Hora de España en el año 1937 participa en la organización del Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura la más grande y extraordinaria reunión internacional de escritores que jamás se haya dado en la historia también por entonces en colaboración con Rodríguez Moñino recopila y edita el romancero general de la guerra de España y un fundamental cancionero menor para los combatientes el primer intento de reorganizar su obra es el que lleva a cabo en el año 1938 año en el que prepara el manuscrito de poesía una selección antológica de todo el éxito hasta esa fecha ese libro que perdón que iba a ser presentado en la exposición internacional de Nueva York nunca va a verla a la luz Manuel Alto de Aguirre que era encargado de su edición en la imprenta del monasterio de Montserrat en Barcelona explica así las circunstancias que invidieron su salida su libro grande con toda su labor poética un libro de mil páginas estaba ya compuesto pero cuando debía imprimirse me tuve que marchar no me dejaron tiempo en el año 1938 mil páginas en el año de 1938 recibe el premio nacional de literatura por el poemario destino fiel que queda inédito al terminar la guerra por la victoria franquista tras esta derrota republicana Emilio Plados se suma medio millón de españoles que cruzan la frontera francesa a finales de febrero del año 1939 un doloroso camino que jamás desearía tras unos días de profunda enajenación es llevado por unos amigos a París allí encuentra Silo en la embajada mexicana y al poco tiempo sale para México vía Nueva York con una comisión de intelectuales dirigida por Bergamín ya en México viven los primeros años de trabajos muy modestos y mal remunerados colabora algo en el Fondo de Cultura Económica haciendo de preceptor de los niños y adolescentes refugiados en el Instituto Luis Vives colegio fundado para aquellos niños y adolescentes por organizaciones dependientes del que había sido el gobierno de la república y tal vez más notablemente trabajando para la editorial Seneca la editorial fundada por José Bergamín en la que entre tantas otras cosas se van a publicar las poesías completas de Machado La realidad y el deseo de Cernuda Un elegante Quijote La selección de filósofos presocráticos de David García Baca Poeta en Nueva York de García Lorca La innovadora antología del pensamiento hispanoamericano de José Gaos y Laurel La fundamental antología de la poesía moderna en lengua española de la que Prado se estuvo a cargo junto a Javier Villa Urrutia a Juan Gil Albert y a Octavio Paz A la vez y contra su costumbre de mantener su obra en lo posible inédita va a publicar Emilio Prado Memoria del Olvido en la misma editorial Seneca en el año 1940 Poco después deambulando por las calles de la capital de México se encuentra a dos niños españoles que estaban desamparados que dormían en algún rincón les habla y viendo en ellos lo que había sido la tragedia española se los lleva a vivir con él no sólo para darles de comer sino para educarles llévate unos niños a casa Elena no sé es impactante hay tan poquitos buenos que una se emociona cuando vengo bueno y y este poeta tan desconocido ¿no? ¿por qué he de decir que antes de llegar perdone es muy chistosa Elena la verdad que sí antes de llegar a elegir Emilio Prados para ser por dos poetas de distintos países muy reconocidas en la poesía oficial pero para nada a la altura de lo que venimos trabajando en en Grupo Cero y en este espacio poesía más poesía que ya vamos para cuatro años si no me equivoco y llegar a Emilio Prados me emociona vamos a la poesía por favor porque porque uno se da cuenta de la censura que se hace a los poetas también ¿no? ese es el dolor ese es el dolor que es un poeta malagueño ¿sabes? y está arrinconado total y mira qué vida ¿no? qué obra sexta meditación segunda dice en el alba previsión de la noche el despertado fin de la sombra vence esa armonía el costal negro abandonado roto del reciente gozar del sueño bulle a un escalor de labios personales sobre el lecho arrabal en que amanece el movimiento del nacer no duda está logrado no separa el hilo del lugar en sus fuentes se levanta no a penetrar no a rebuscar lo hundido que lo deja en poder de lo que llega no a reparar lo que será olvidado desnuda paz presente es el mañana y en un nuevo gozar externo fluye previsión de la sangre el despertado fin de la sombra vence el mundo es vida muy bien bravo escribida 1961 el mundo es vida torre de señales cuatro este es muy surrealista me pareció lleno el ojo se mueve hacia adelante un corazón se sumergió en su centro vamos cumplido en un celo multiplica su espectro de dos rayos nace unido en lo blanco la luz lo restituye vamos tira el anillo los cerrojos las llaves la madera el cristal ven empobrecido el celo en otra rueda imita el parto azul que lo suspende en ojos que no enseña ven descorre el señuelo del límite madura la flor virgen del granado una abeja se sumerge profunda en tus deseos se hunde en ti llena el ojo de tu celda bola de aire papel entre dos nombres fruta rectangular no realizada y plumas punta en punta están llamando lo que has de ser hacia adelante mira dos celos punta en punta te han inscrito en su centro de nacer te reflejas en ti en dos memorias de ojo lleno abre tu rueda en sexo multiplica el espectro del olvido en que cambias del blanco a tu color hacia adelante un corazón te sumergió en su centro se llena en ti sin conocerte y llamo del libro la piedra escrita claro cambió la poesía ¿no? el tono del romance pasó al verso libre acá ampliamente ¿no? igual que este viento quiero figura de mi calor ser y despacio entrar donde descanse tu cuerpo del verano irme acercando hasta él sin que me vea llegar como un pulso abierto latiendo en el aire ser figura del pensamiento mío de ti en su presencia abierta carne de viento estancia de amor en alma tú blando marfil de sueño nieve de carne quietud de palma luna en silencio sentada dormida en medio de tu cuarto y yo ir entrando igual que un agua serena inundarte todo el cuerpo hasta cubrirte y entero quedarme ya así por dentro como el aire en un farol viéndote temblar luciendo brillar en medio de mí encendiéndote en mi cuerpo iluminando mi carne toda ya parner de viento muy bien rumor de espejos el cuerpo en que yo vivía nunca supo de mi cuerpo nada preguntó por él y de mí salió sin verlo llegó a una fuente en sus aguas vio la flor azul del cielo di cómo te llamas flor nombre soy de tu silencio nada entendió subió al monte de la soledad el viento se desnudaba en la cumbre de dios todo su misterio di viento cuál es tu nombre nombre soy de tu silencio y dos águilas volaron resbalando hasta mi sueño siguió mi cuerpo tras ellas olvidándose en su vuelo de sí mismo y nuevamente entró en mí sin yo saberlo y está en mí busco su nombre pero al buscarlo me pierdo dentro del mundo que trajo mi cuerpo hasta mi silencio lleno de ti mismo lleno de ti mismo estás y buscas nombre a tu cuerpo siento que un rumor me canta quebrando en mí dos reflejos llamo en él y en él estoy salgo de mí y en él entro aún no conozco mi nombre pero sé que lo navego bueno está bueno sé que lo navego bueno hasta llegar a nosotras reflejo abrí la caja de los peces y se cuajó el cielo de luceros verdes dame tu doble aparejo con su compás de caña y con su doble anzuelo abrí la caja de los peces y se cuajó el cielo de luceros verdes 1923 1925 libro 20 poemas en verso publicado en la imprenta sur de Málaga en 1925 letanía de la noche noche rosa negra con estambres de estrellas noche tintero de poetas noche parra embrujada noche colmena abierta noche nido de garzas noche manzana hueca colcha de desposadas noche jardín de adormideras noche diván de leyendas noche estanque de mil ranas noche abanico de rueda noche catedral sin campana noche reloj sin esfera piel del día al revés noche branquias del alba noche escenario de sueños noche del día aldaba noche borrón del tiempo noche remanso de las lágrimas noche poema fijo noche torre de una sola ventana noche balcón cerrado noche libro olvidado sobre la playa noche capuchón de la tierra noche amante de las aguas noche viña cerrada noche lima madura noche naranja agria noche almendra encubierta noche nuez en su cáscara quiero entrar en tu huerto noche adormece a tus guardas apaga la linterna de la luna encierra tus arañas y dile y dile al búho que él me guíe por tu espesa enramada noche puente de espectros noche jaula de luceros noche dalia marchita noche esposa del desierto de primer espejo es este también de las primeras épocas de primer real realización del mito desnudo el mar sin cuerpo abierto multri múltipe múltiple mar hundido mar sin centro mar al agua en la paz se inicia ausente el mar la voz del mar más viva refleja el mar su propia imagen zarpa el mar aún sin mar al mar que invade arde interior la realidad convergen mar irresistible el mar mar a la vista el mar navega mito es del mar su propia transparencia tierra tierra es el mar su cuerpo encalla el mar predice un mar ajeno ahora descansa bajo un árbol olmo olmo del mar transfigurado transfigurado en mar navegas dice un jardín al mar en su presencia se alza se alza el jardín sin cuerpo abierto zarpa el jardín múltiple mar sin centro jardín al agua entre la hiedra jardín el mar la luz su nombre enreda luz a la vista un nombre escapa mar el jardín navega entre sus alas del libro la piedra escrita bueno pues está Emilio Prado se ha exiliado en México en la época más angustiosa de su vida y también fue el principio de una publicación prácticamente ininterrumpida de su poesía además de la que hemos dicho memoria del olvido que publica 1940 publica mínima muerte en el 44 y el que llegaría a ser su libro más conocido y también el más importante Jardín Cerrado en 1946 poemario de 419 páginas donde el dolor y la angustia por lo perdido se superan hermosa y significativamente la esperanza de una nueva vida sin duda ligada al hecho de que aquellos dos niños iban llegando a ser personas dignas en la nueva realidad mexicana en los últimos años de su vida Prado decide poner orden poner en orden su labor e inicia la recopilación de lo que va a llamar su libro completo o su obra total sin duda le sirvieron de estímulo los trabajos sobre su poesía que realizaban entonces Blanco Aguinaga y Sanchís Banos pero igualmente el interés que mostraban por la misma su estrecho círculo de amigos mexicanos y españoles como Jomis García Scott Ramón Chiró María Zambrano Camilo José Cela Fernando Canibel José Luis Cano entre otros a principios de 1950 se reencuentra por correspondencia con su hermana Isabel Isabel Inés era su hermana exiliada en Chile y con su hermano Miguel que para entonces ya era un conocido psiquiatra que vivía y practicaba su labor profesional en Montreal en Canadá quien pronto y con la intención de que Emilio estuviera más tranquilo y se dedicara exclusivamente a la poesía le empieza a enviar cada mes 100 dólares lo que entonces equivalía a unos 400 pesos mexicanos suficientes para vivir una vida algo menos modesta que es como vivió Emilio Prado siempre como en Málaga querido por sus amigos hasta su muerte vivió en un minúsculo apartamento en la calle Lerma de México en el Distrito Federal sin el mar y sin los montes de Málaga pero donde nunca dejó de escribir solo que a diferencia de aquellos tiempos y de la guerra civil sí que publicó intensamente su exilio duró 23 largos años y que no terminó sino con la muerte ya que el 24 de abril de 1962 una embolia pulmonar consecuencia del repetido vómito de sangre acaba con su vida sus retos yacen como lo de tantos otros poetas españoles en tierra mexicana Blanco Aguinaga y Carreira abordaron la labor de recoger tras la muerte del autor el material acumulado en las poesías completas un trabajo que salvaba al grueso de su obra literaria del peligro de perderse o dispersarse concebidas desde planteamientos distintos poesías completas y selección venían a confluir en un diálogo complementario perspectivas del crítico y del poeta que enriquece su obra y que muestra las distintas y con frecuencia opuestas visiones que tenía el poeta pero como vemos ya para mucho así que tiene un listado de obras muy importantes y que tenemos que conocer que es desconocido y compartir en las redes sociales para que más personas también la puedan conocer yo diría que escuchando lo escasamente que hemos podido traer hoy frente a toda esa magna labor que tal vez no es un poeta que haya introducido una novedad como otros maestros que hemos visto en el programa pero que sí está en conexión con esas novedades y que reflejan su poesía que está alimentado por todo eso y que sigue en esa maquinaria en esa cadena que es la poesía una cadena de transmisión de la poesía me parece que está en esa cadena que está enchufado y que toda su vida la ha dedicado a transmitir a escribir y bueno y a reivindicar una serie de derechos en contra de la censura de la palabra y del pensamiento que ahí creo que estamos en bastante conexión en nuestra labor humilde que hacemos bueno muy bien muchas gracias por traer este poeta muy bien y bueno el siguiente va a ser Manuel Alto Laguirre que prepararé para la próxima vez para también al otro compatriota y conocerlo que uno tiene prejuicios yo tenía prejuicios antes de iniciarme con él y se han desaparecido por completo alegremente muy bien pues continuamos el próximo día aquí en este espacio poesía más poesía y como bien dijo Clemosa al comenzar el programa de hoy es una revista de poesía que la puedes encontrar en internet poesiamaspoesía.com te animamos a suscribirte es una revista gratuita cada semana vas a recibir en tu correo la novedad y te invitamos a compartir con otras personas todo esto que ves porque si somos más podemos ser mejores y también la humanidad un beso fuerte a todas las compañeras y a ustedes que nos acompañan en este camino adiós a la próxima publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad por lo que y y y y y y Gracias.